Mi vida no es la mejor, mi aliento es un aerosol Soy como un colectivo sin asientos y sin conductor No se a donde voy, ni siquiera se si respiro Si domado es 4 porque a mi siempre me da 8 Algunas veces la lleo mal Y otras veces soy un rebelde guay Pero no pienso que estoy comiendo Déjame verlo con todo esto que ves pura ilusión Soy como un verbo sin raptor en el mundo marido Como un acto supongo en su supuesto marido Mi mente no está funcionando muy bien La clima corre en mi cabeza como nieve Pero te digo algo no sos quien Para decirme como debo ser Quien me dice enloquecer normal Si soy un grotto viviendo por mal Porque no se van un poquitito a la mierda Que digan lo que digan, soy feliz siendo un loco Cuando me deprimo Mirando Diney entiendo que las dicesas solo son pura ficción Y aunque pierdo el control y no hablo del remoto En la consola oizo de la guerra un dios Pero a veces solo soy un teletubbie Porque me fascina mirar tus pubis Y no tengo muchos hobbies Porque soy un retardado y perejil Pero de otra manera no se como seguir No se como seguir No se como No se como seguir No se como seguir Espando yo No ves que estoy loco 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 No ves que estoy loco